Máñez, güey. Everything for it. ¿Qué? ¿Qué pasó, cabrón? Da el letra. It's money, güey. G4. Un día de huaputa. Whole lot of racks on me. Whole lot of racks on me. Whole lot of games on you. Te pillo y te damos un prr en la luz. Whole lot of racks on me. Whole lot of racks on me. Whole lot of Glock's with me. Donde los pillamos, prendemos los suites. Bitch, I'm evil. Te maté, me llevo a los kilos. That's how I'm feeding my people. Money, güey, you know the route. Vendo la droga, you know what I'm about. De doble L a la sin arena. Salgo con besties. Sigue los tronas. Con los 4-7, tu vanga de pena. Gleese y Wacken, las mesas más llegan. Dio tantos kilos en mi vida. Que hasta las vueltas se me olvida. Merde again, las pistolas encima. Los G4 con los diablo en tarima. Muchos asesinos, muchos real niggas. El more lo compra si eso cocina. Step on your block. Fringe on the trigger. La Gleese y los santos me cuidan. P.B.S. Right in your face. Los diablo en la disco. Gone on my waist. Un fulletazo del casco pa'l pecho. Bitch, nigga, go get a new chest. En la calle jugando ajedrez. Baking suada pa'l en el Pyrex. La cadena de mi chura la quiere en baguette. Señora en el más palo que el team de los Mets. Whole lot of racks on me. Whole lot of racks on me. Whole lot of beams on you. Te pillo y te damos un prr en la luz. Whole lot of racks on me. Whole lot of racks on me. Whole lot of Glax with me. Donde los pillamos prendemos los switch. Tantos baguettes en la muñeca que ya ni veo. Secuestra a toto, hijua puto, los tengo de reo. Ya los mate a to, y ahora con quien guerreo. Hagan sus reuniones, yo no pido verde pa' bajarte el dedo. No. Money way la pa' caja hasta arriba. Gleese y gang, siempre tengo una riba. Murder, sing, like lo están convertidas. Se esconden de noche y los dejo de Dion. Aquí más puestos. I'm smoking this gas, ya para el compuesto. Tengo todos los churros con los tracos. Money con chaleco puesto. El flow muy fresh, me dicen Mr. Clean. Al location que estoy, no llegas con Bean. Acá musulmanes o summer bean. Llego el papo, ya joderte el Dream Team. Bajé con Cotton, Club Viven y Jordan. Llega la disco, cuidado con mi Jordan. Tantas balas, el peine se desborda. Por más que gaste, la funda se engorda. Cos I'm making money, I'm mistaking up. Ya no los trobo, man nigga, light it up. Llego otra L, I'm a roll it up. Joden con la gang, I'm a blow them up. Boom. Los palos con miras de militares. Quieren guerrear, pero ellos nunca salen. You a bitch, nigga. Hold a lot of racks on me. Hold a lot of racks on me. Hold a lot of beams on you. Después que yo te damos un prrr en la luz. Hold a lot of racks on me. Hold a lot of racks on me. Hold a lot of clocks with me. Donde los pillemos, prendemos los switch. American. ¿Qué? Oye, te voy a la bicho. Dime a L. Trayme a Chimi. Me corto. Tengo a costumizando un par de cabrones. I'm Drizzy. Foreign Tech. Sinfónica. Yo lo lloré, hijueputa. Jokifol, cabrón. It's the money way. Elija. Bitch. White. Lion. Hola de K. ¿Qué pasó, cabrón? Dime esto, dime for it. ¿Qué? Elija. 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 Gracias.